Se está levantando el viejo pavimento y nosotros tenemos los cortes necesarios. Tengo gente apostada ahí permanente para que vayan indicando a la gente por dónde tiene que pasar, por dónde tiene que entrar. Los colectivos de Transpuntano desvían hacia Casero, Casero bajan por Tomás Jofré y retoman de vuelta la avenida La Finur. Y después los automóviles comunes prosiguen por avenida España hasta Europa, pueden subir por tanto por Tomás Jofré, porque son de más, de más, porte más chico. Aparte la estación de servicio está, está habilitada, está habilitada, hay una habilitación para que la gente vaya a la estación de servicio y vuelva a retomar su cauce, volviendo de vuelta a la esquina y de ahí retomar por Europa o por España, por donde desea circular. También vamos a tener otra obra. Voy a mandar al personal que se le comunique a todos los vecinos entre Pedernera y Lavalle, porque van a empezar a ir maquinarias para hacer los desahuas pluviales que había anunciado el señor Intendente hace rato, que ya comienza la obra en esta semana. Gracias por ver el video.